Bueno, estamos en La Fábrica, Irás Ustermano, con Lalo y Marcial, porque me parecía importante transmitirle al Chanear un hecho significativo para la empresa, ya más que centenaria. Nos hemos enterado hace muy pocos días de la cabina número 40.000, que realmente para ustedes, efectivamente, es un logro importante en toda esta trayectoria, pero creo que para Chanear también lo significa, porque están insertados prácticamente desde los mismos inicios de Chanear, ustedes como empresa, como los hermanos Irás Ustermano en su comienzo, con todas las actividades que desarrollaron, hasta poder después poner en marcha esta enorme fábrica que aún sigue trabajando, y bueno, este número 40.000 significa mucho para ustedes, seguramente. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Significa, digamos, afectivamente un montón, porque uno se acuerda de los viejos, de los abuelos, de mi tío, que empezaron a hacer esto un poco en broma casi, eso tengo entendido, como una broma, y bueno, es más, la primera cabina que es esta, creo que la hicieron y pensando como que el futuro cliente ni estaba enterado y la quería tirarla, pero bueno, cuando la vio, la dije, no, déjenla. Y bueno, después se fue copiando, se fue multiplicando, quiero decir, a lo largo de los años y bueno, tuvo aceptación y por supuesto en ese momento no había nada, ¿no es cierto? Las condiciones de trabajo de la gente eran muy malas, así que un poco de protección le venía bien, un poco más que un sobre todo, pero bueno, le venía bien. Así que bueno, acá estamos todavía, la primera se hizo antes que yo nací, así que el que puedo hablar es Alfredo, que la conoce un poco más. Según, bueno, Alfredo, desde aquellos inicios, don Carlos, Paco, Eduardo, que andaban dando vuelta por la fábrica y llevando adelante este invento que después resultó, no era un invento, ¿no? Era una necesidad en ese momento, así como decía el marcial, de ensayar algo que terminó siendo la marca registrada de la fábrica y de la empresa. Así fue, yo me acuerdo perfectamente de cuando se hizo la primera en el año 1952, de un cliente que en ese momento nosotros vendíamos tractores Anoma y lo trajeron al tractor para hacer un servi y un fin de semana entre mi papá y mi tío Eduardo, dijeron, para cromo era un día que llovinaba y demás, pero dice, ¿cómo puede entrar la gente sin alguna protección con estos días? Sí, sí que se pusieron un domingo y ahí dibujaron y con madera hicieron unas partes de la cabina y le hicieron y se la colocaron, pero sin que el cliente lo sepa. Y cuando la vio, dice, perdone, don Luis Alessandroni era el dueño, perdone que le arruinamos el tractor, que le pusimos una, así que la sacamos y se lleva el tractor. Por favor, por favor, sacarla, no, déjela, qué gran idea, dice, porque en ese momento andaba él en el tractor, así que con más razón, ¿no? Bueno, y a partir de ahí surgió esta idea de empezar con la cabina, seguramente habrá contagiado a otros que han venido con los tractores para copiar un poco el tractor de Alessandroni. Así fue, nosotros creemos que somos los primeros fabricantes del país, porque no existía otra cosa, ni los tractores importados que venían, venían con cabina, así que, bueno, para nosotros fue una cosa muy importante y fuimos de a poquito haciendo más cantidad, iniciando el 53 ya hicimos como 25, 30 cabinas, en el 54 como 60, 70, hasta que llegamos a un pico de 1.100, 1.200 anuales, ¿no? Después, bueno, ha ido bajando, de acuerdo a la situación económica del país, pero, en fin, ahora está bastante estabilizado, los últimos 4, 5 años no, la demanda es menor porque muchos tractores nuevos ya vienen con cabina original, que antes la mayoría venía sin cabina original. Lalo, hasta el 52 que los abuelos hicieron la cabina, todos los tractores que había en la Argentina, desde los comienzos de la tecnología, no había cabina, no existía. Ninguno tenía cabina, ninguno tenía cabina, y a raíz de eso, bueno, se empezaron a arrimar gente de la zona primero, y después nos fuimos moviendo un poco, ofreciéndola a concesionarios de tractores, cosas, hasta que logramos hacer una clientela para todo el país, ¿no? Bueno, ustedes están trabajando con cabinas para todo modelo de tractor, Lalo, Marcial. Sí, se hace, digamos, el hambre nos lleva a hacer cualquier cosa, como yo digo siempre, es decir, por un lado, como el mercado es tan chico, de tractores nuevos, porque la mayoría vienen con cabina, entonces hay que ampliar a tractores usados, y la rama de tractores usados es casi infinita en nuestro país, así que hacemos lo que venga, ¿no es cierto? Entonces, por ahí no es tan productivo el trabajo porque no hay series, por ejemplo, no hay series grandes, son series pequeñas, y bueno, el trabajo, o sea, se incrementan las horas que lleva cada cabina, ¿no es cierto? Entonces no es productivo, pero bueno, esa es la demanda de hoy, ese es el mercado que hoy podemos acceder, porque ya te digo, de tractores nuevos está muy complicado, por el hecho de que la mayoría vienen con cabina y de una gran calidad, digamos, y vienen colocados, y son importados, por supuesto. Casi como que es un trabajo artesanal, porque hay que adaptar a cada tractor. Sí, sí, cuando me dicen de la fábrica, digo, no, es un taller artesanal, o sea, de fábrica no tiene nada, porque, o sea, el artesano es el que depende de la habilidad manual de la persona que está trabajando, de las ganas que tenga, de que si a la noche durmió bien, no se peleó con la mujer, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo un trabajo artesanal este, y hecho con ganas y con pulmón, digamos, no hay otra historia acá. Así que, para que sea fábrica tenemos que fabricar en series medianamente más grandes, entonces, sí, ya podés implementar algún proceso distinto, pero hoy por hoy estamos haciendo todo manualmente, digamos. ¿A qué modelo le tocó la cabina de 40.000? Bueno... ¿Cómo es la historia de ese tractor? Sí, no, estamos ahí, la verdad que es una mentirita, porque se salió alguna y estamos esperando que sea una un poquito más linda. No, no, mentira de las 40.000. No, 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 me refiero a que a lo mejor salían 40.000 dos, 40.000 tres, pero le pusimos ese número porque era un desarrollo que hicimos para una persona de Chajarí que tenía algunas pretensiones un poco más elevadas, o sea, quería algo un poquito mejor, y creo que nos jugamos a ser lo mejorcito que podíamos, entonces, bueno, a esa la bautizamos 40.000, pero le erramos por dos o tres números, ¿no? Pero estar ahí. No, no, sí, sí, o sea, ese lo había guardado Alfredo, el número ahí como para cuando hagamos una cabina que valía la pena lo poníamos, pero ya estábamos más de 40.000, sí, por supuesto. Es simbólico, pero es real. Lalo, esta cabina, la primera, ¿qué historia tuvo? Que ahora está acá en el museo que ustedes armaron para el centenario, rescatando todo lo que Irasusta hizo a lo largo de tantos años, que no solamente fue cabina, sino muchas cosas importantes que estaban en el mercado. Bueno, esta fue la primera, que la localizamos cuando cumplimos los 100 años, antes de cumplir los 100 años, localizamos un tractor que lo tenía Coagliotti, entonces cuando lo vimos le dijimos, le dijimos, le hacemos una metálica, porque esta es prácticamente casi todo de madera, con techo de madera terciada y una lonita arriba, y entonces te hacemos una metálica y no da esa, entonces no hubo problemas, sí, encantado. Así que esta es verdaderamente la primera. Esta es la primera. Bueno, y no salió de acá, estuvo siempre dando vueltas por Chañar. Sí, no sé el tractor donde había ido, pero resulta que apareció acá en Chañar de Coagliotti. Sí, entonces ahí hicimos el canje. Si yo tuviera que preguntarte así, bueno, ahora haciendo una pregunta, qué sé yo, con una proyección económica o a futuro, ¿se repetirá este número o se repetirá algún número que tenga que ver con la trayectoria de Irasusta de acá en adelante? Sí, es muy difícil, no sé, entonces... Es utópico, ¿no? Pero bueno, es una forma de... Yo el otro día, por las dudas, saqué una foto de mi nieto arriba de la cuarenta mil. Esperemos que las cincuenta mil esté él, pero no, no sé, es muy difícil porque ya te digo, van cambiando las condiciones de trabajo, siempre aparece algo nuevo y bueno, es muy complicado. Salvo que encontremos alguna cosa fuera de lo que no tenemos hoy, ¿no? Algo impensado, qué sé yo, hacer un contrato con una terminal, una cosa, pero es muy difícil hoy por hoy. Por suerte, qué sé yo, estamos todavía trabajando, estamos trabajando con Pauni, que es una terminal, pero es una terminal, digamos, más como nosotros, ¿no es cierto? No es una multinacional, Pauni vos sabés que está en las varillas y bueno, tenemos un contacto, por suerte, muy fluido con toda la gente, con los ingenieros, en sí. Entonces podemos desarrollar algunas cositas con ellos, ya más en serie, más elaborado, pero con las multinacionales es imposible, ¿no es cierto?, por las exigencias y ese tipo de cosas. Así que yo lo veo difícil continuar con esto, estamos buscando hacer otra cosa, pero el hambre, ya te dije antes, nos lleva a ir haciendo lo que se pueda. Y hoy por hoy la situación económica, vos sabés que no está para inventar nada, o sea que un desarrollo de algo distinto, más allá de lo técnico, es difícil. Y además la carga de responsabilidad que les cae a ustedes por toda la cantidad de gente que tienen trabajando desde hace tantos años, ¿no es cierto?, que por la cual responden permanentemente y han respondido siempre. Y sí, yo digo, si a lo nuestro, además de un trabajo, hay una responsabilidad social que tenemos con el pueblo, porque los muchachos que trabajan acá son todos amigos, los chicos de ellos van a la escuela con mis hijos, en fin, hay una familia, hay un pueblo, una familia. Así que la responsabilidad es mayor, porque en otro lado si te va mal, te va mal, pero acá no es tan sencillo, ¿no? Lalo, para cerrar, ¿satisfecho en todos estos años de ver ese número, pero al mismo tiempo de la historia, que la viviste con tu papá, con don Carlos, con Paco, con Eduardo, o sea, en cuanto a todo lo que se logró hasta el día de hoy? Sí, por supuesto. Yo ya tendría que estar abandonando, pero yo viví toda mi vida acá y me cuesta no venir, ¿no? Me cuesta no venir. Además, es una costumbre ya que, como no soy bolichero, no tengo cómo pasar el día, digamos. Lo que puedo colaborar, cada vez menor, por supuesto, ya viajo menos, porque yo he viajado muchos años, repartiendo las cabinas al principio, por buena parte del país, con vehículos no muy modernos. Que no son los de ahora, ¿no? Sin aire, por supuesto, todos los caminos de tierra y demás, ¿no? Pero, en fin, ya está Manuel, que va conociendo más la otra generación de los concesionarios, porque yo tenía contacto con gente de 70 años, 80, y ahora al frente de esos negocios ya están los hijos. Entonces, corresponde que lo atienda mi hijo o el hijo de alguno, que sea más o menos de una edad parecida, ¿no? Bueno, y ahora está la otra generación, al frente de la empresa, trabajando también y corporada. Y sí, siempre se van sumando, sangre nuevo, ojalá que siga, ¿no es cierto? Pero esperamos que Alfredo llegue a vender la 45.000, pero tiene que moverse un poquito más, como decía, que lo llevamos de chofer, le ponemos un chofer y ya. En vez del GPS que vaya él diciendo por dónde hay que ir. Claro, yo quería agregar también que el mercado, o sea, el otro día, no hace mucho, salió una cabina para Jujuy y otra para el vallo de Río Negro, o sea que, y para Mendoza y Chajadí, o sea, los cuatro puntos cardinales del país, estamos presentes, que también es una satisfacción, ¿no es cierto? Porque te conocen en todos lados, no sé si para bien o para mal, pero nos conocen en todos lados. Seguro. Bueno, también en esta nota no quiero olvidarme de Carlitos, de Adi, que también fueron motores importantes de esto, que son parte también de todo este proyecto, ¿no? Por supuesto, sí, estamos todos, hemos hecho hasta ahora todos juntos, ¿no es cierto? Llegamos hasta acá, así que, bueno, creo que el trabajo ha rendido su fruto, ¿no es cierto? Hasta ahora, esperemos poder continuarlo. Muchas gracias. Al contrario, muy atento, Marcelo. Gracias, gracias a vos, Marcelo. Chao.